¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en el área de Chicago, más o menos, cerquita. Estamos preparando unas cosas que vamos a ir a regalar a la gente. Tenemos aquí unos snacks, trae quesito, trae pasas, tenemos aquí queso también, cheddar, tenemos queso, slices. Aquí más que nada yo trajo una compañía de comida y pues tengo acceso, me regalan cierta comida. Entonces, estos días he estado recolectando lo más que pueda, que me regalan. Y para, como el día de hoy que vamos a salir a regalar un poco de comida, hacer de bendición a alguien, ¿verdad? A la familia o gente que esté, los vecinos. Y vamos a empezar a hacer unas cajitas aquí, le vamos a poner el nombre de cada persona. Para hacerles de bendición a ellos, especialmente en estos días, que hay mucho temor por lo que está pasando. Hay mucha desinformación. Hay, pienso que hay gente deprimida. Y la verdad, yo estaba pensando en estos tiempos, lo único que la gente necesita es sentir que le importan a alguien un poco de cariño de parte de las personas. Y pues es lo que vamos a tratar de hacer hoy. A ir con las personas y hacerles saber que son importantes para nosotros. También tengo aquí unas Biblia, que es la Palabra de Dios. Tengo aquí unas varias, tengo en inglés también. Y vamos a ir a regalarles comida, pero sobre todo también llevarles la Palabra de Dios. Que ahorita que están en cuarentena mucha gente, pues también que tomen su tiempecito para leer la Biblia, la Palabra de Dios. Tengo su voz plasmada en letras aquí en este libro. Este, vamos a ir a llevarles un poco de comida. El plan de ataque va a ser este. Ahorita vamos a hacer las cajitas. Vamos a ponerle a cada casa donde vayamos a poder llegar. Algo de lo que está aquí, con una Biblia. Vamos a tocar la puerta. Dejar la cajita. Y deslejecito, ¿verdad? Por precaución para ellos mismos y para uno. Pues decirles que ahí está un regalito. Que Cristo los ama y que nosotros los amamos también. Y que cualquier cosa que necesiten, pues estamos ahí. Está a su disposición. Y ahorita vamos a empezar a echar estas cositas en las cajas. Esto está bien padre. Está sabroso. Estos snacks. Para botanear. Esto está bueno. Y aquí está este quesito también, como dijimos. Oye, ya con unos aguchitos. Un vasito de leche. Está sabroso. Este quesito para las quesadillas. Este es Pepper Jack Cheddar. Este en unas quesadillitas. Chilito relleno. Sabroso. Y este. Este es Savary. Este queso Savary es como queso fresco. Mexicano. Pero está sabroso también. Este. Rico. Vamos a ir para allá el día de hoy. Vamos a ir a la ciudad de Aurora. Y en unos lugares por aquí cerquita donde vivimos. Y vamos a hacerle de bendición a alguien. Nos vemos al ratito. Que Dios los bendiga. Bye. Vean, aquí está. Hay que ser de bendición a alguien el día de hoy. Todo un ser de bendición a alguien. Esto va muy bonito. Vamos a disfrutarlo. Ya está. Ahorita vamos a ir desde la salida. Bueno, mis amigos, aquí vamos en camino a llevar provisiones, a hacer de bendición a alguien. Este. Vamos destino a Aurora, una ciudad cercana ahí a como 40 minutos donde nosotros vivimos. Es una de las ciudades aquí cerquitas que ha sido más afectada por la enfermedad esta que anda del coronavirus. Y vamos a ir a hacerle bendición a alguien, a unos conocidos aquí en esta ciudad. Ahorita vamos ya entrando a la ciudad. Y este, pues no vamos a hacer nada que se sienta la gente que los ponemos en peligro. O poner en peligro nuestra propia salud. Simplemente vamos a llegar, dejar la caja, tocar la puerta o mandarles un mensaje que les dejamos ahí, este, una cajita ahí con provisiones, con un poco de comida que esperemos les sea de bendición. Y una, una biblia para que hoy en estos días que está la mayoría de la gente de sus casas cerrados, con la cuarentena tengan la oportunidad de leer la palabra de Dios, de alimentar el espíritu también. Y confiar que el Señor es el que está en control de nuestras vidas. Y vamos a ver, ahorita a ver qué pasa, ahorita nos vemos. Esta ciudad se llama Abatevia, aquí es donde vamos, y ya estamos en límites de Aurora. Ahorita vamos a llegar por ahí. Y solamente decirles que se cuiden también, tomen precauciones, no es en vano, cuidar de su familia, de sus niños, especialmente. Y no dejarlos tanto en las redes sociales, especialmente en estos días, que está lleno de mucha mala información. Y ver buenos programas, da buenos programas donde pueda alimentar uno del conocimiento en estos días. Y no sé, pero hacer algo productivo, algo positivo para nuestro cuerpo, nuestra mente. Ahorita nos estamos viendo. Voy aquí con mi amada esposa, que voy yendo sus alabanzas, vean qué chula. Ahorita nos vemos, cuídense, que Dios los bendiga. Estamos llegando a Aurora la Bella. Bueno amigos, ya llegamos aquí a uno de los puntos donde vamos a dejar una cajita de bendición. Este, no vamos a, nada más me voy a bajar yo, mi esposa aquí se va a quedar, pero vamos a ponernos unos guantes para, para, este. La familia que vive por aquí, no vamos a entrar a ninguna casa, simplemente vamos a llegar y vamos a dejar en la puerta la cajita de bendición y, este, y ya, este, les hablamos que ahí se las dejamos. Nos damos un mensaje y, este, y nos vamos a nuestro siguiente punto. Aquí vamos a llegar. Ya vamos. Ya, vamos aquí. Vamos a ir. Trabajarnos. Está muy bonito ahora el día. Mi padre. Este, aquí ya tenemos las cajas con. Nombres, aquí, vamos a agarrar esta cajita y dejarla, dejarla aquí, vamos a llevar la cajita esta, dejarla aquí amigos, a esta familia. Bien, por aquí, vamos a pasarla aquí, se la dejamos, bueno, nosotros nos vamos para que la gente esté más tranquila, que no haya ningún contacto ahorita con las personas porque esta enfermedad está muy contagiosa y lo que menos queremos es preocupar a la gente y este, pues también uno a tener seguro, ahorita vamos a hacer una llamada, es un mensaje para hacerles saber que ahí les dejamos una cajita, aquí tengo mi ayudante hermosa, que me va a ayudar a mandar un mensaje, si, ahorita nos estás viendo amigos, ya nos venía, y acuérdense, seguridad. Si amigos, aquí llegamos a otra carta, vamos a bajar también una cajita aquí, vean el día está padre, sabroso el día, bonito, y aquí traemos unas cajitas, y este es queso suizo, está sabroso, vamos a dejarlo ahorita aquí en esta casa, vamos a dejarles esto, vamos a dejarles esto, vamos a dejarles esto, vamos a tocar la puerta ahí, nos vamos. Que los bendiga, vamos a seguir adelante. Fíjense. Ahorita nos estamos viendo otra vez. Sí mis amigos, ya venimos de dejar unas cajitas de bendición ahí en las casas, aquí en la ciudad de Aurora, y ahora vamos a, una ciudad por aquí cerca también, a, si no mal me equivoco, se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Mongomery? Montgomery. Montgomery. Una ciudad como a 20 minutitos de aquí, vamos a ir para allá también, este, a llevar unas cajitas de bendición. Y hasta aquí viene mi esposa muy contenta, feliz, gozosa, de andar con su maridito. Hola, ¿tienes que pasarte allá? No, ya me tengo que pasar para acá, ya ven, hay una idonia. Este, entonces vamos a ir a, a llevarles las cajitas de bendiciones allá, a esa otra ciudad, y la verdad ha sido un día muy bonito, este, muy bendecido. Estamos platicando con una familia aquí, este, y nos estamos platicando sus experiencias en estos días, con esta familia, gracias a Dios, los dos, este, han estado trabajando bien, tomando sus precauciones también en la compañía donde están, y este, y pues sí, ahorita estamos, este, llevando esta escrita de bendición. Vamos a ir a la ciudad de Montgomery, una ciudad muy bonita también, y ahorita nos estamos viendo amigos, Dios los bendiga. Este, vamos manejando, este, lo voy a pagar tantito para poner atención en las señales, porque hay veces que, no sé, pero dicen que los hombres no pueden ir hablando y manejando. Pero bueno, ahorita vamos a ver eso, este, ahorita nos vemos, aquí seguimos gozosos, felices, ¿me ven la cara? Sí, ¿verdad? Muy feliz que estoy, soy feliz. Y si así está la cosa, este, aquí mi esposa tiene ganas de cantar un corito, la voy a comenzar ahorita para que nos ayuden, con ese corito que dice, Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y lo que sigue. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuán bien número de los delimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Amén. ¡Uh! Ese corito está padre. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Y dice así, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y muchas almas se salvarán, 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 con su santo espíritu. ¡Uh! Amén. ¡Gloria a Dios! Si en verdad eres salvo, di amén. ¡Amén! Si en verdad eres salvo, di amén. ¡Amén! Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. ¡Amén! Si en verdad eres salvo, aplaude así. Si en verdad eres salvo, aplaude así. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, aplaude así. Si en verdad eres salvo, ríete. Si en verdad eres salvo, ríete. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, ríete. ¿Y luego? A ver, tienen que dar vuelta aquí, amigos. ¿Y luego qué más? Si en verdad eres salvo a los tres. Si en verdad eres salvo a los tres. ¡Amén! Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. ¡Amén! Bueno, ahorita nos vemos, amigos. Besitos. Sí, amigos, aquí estamos. Ya llegamos a la ciudad de Montgomery. Ahorita me voy a estacionar para dejar una cajita de bendición. Este, aquí hay esta familia. Este... No, no, no sé qué es. ¿Por qué? No sé, ellos tienen bebés al bebé. ¿Al qué? Pues sí, sé qué. Ya. Ok, bueno, aquí estamos. No, aquí espérate. Tienen patitas de perro, pero no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Ya, amigos, aquí nos estoy preparando para... ...levar la cajita de bendición. Estoy poniendo mis guantes. Y vamos a llevar la cajita de bendición a esta familia. No, no, no es aquí. Ya, a ver si ya nos habíamos equivocado, amigos, pero ya. Ahora seguimos con la casa. A veces es un poco difícil, este, dar con los domicilios aquí porque todas las casas se parecen. Este, entonces cuando nosotros vinimos estaba un perro afuera, pero ahorita no está el perro. Entonces, pues nos equivocamos de casita. Pero ya, ya llegamos, ya vimos. Este... Vamos a dejar aquí la cajita de bendición. Voy a poner aquí esto. Echa un poquito para atrás. La cajita de bendición. Vamos a llevarla. Entonces, nuevamente. Vamos a poner, aquí está, miren. La cajita de bendición. Aquí vamos a llevarla. La cajita de bendición. Estamos de hacer esta puerta. Está padre el día. Está bien bonito este barrio por aquí, amigos. Vamos a llevarla. La cajita de bendición. La verdad, es una bendición este. Compartir con otros. Lo que uno tiene. Y, pues hoy. En estos días Dios nos ha bendecido. Y vamos a hacerle la bendición a otros. Aquí vamos a dejar la cajita de bendición. Y ya que ellos. Salgan a la cocina. Vamos a dejar el aislamiento. Bueno, ya está. Ahí está. La dejamos. Y nos vamos para no incomodar a las personas. ¿Verdad? Por eso el coronavirus que está pasando y todo eso. estén tranquilos que no se preocupen que vayan a sentir que uno los va a contagiar o viceversa todos por seguridad más que nada seguridad se llama a las personas pero hay que estar conscientes de que es por seguridad de ellos y vamos a ir adelante que los bendiga a la esposa le gustan mucho los coritos coritos cristianos de la barça es muy alegre y si amigos lo vamos a llevar la última cajita de bendición y ahí está este hay unas familias ahí pero vamos a tratar de no hacer mucho contacto con ellos para no inquietarlos y vamos a dejar solo la cajita y nos vamos a ir esta es la cajita de bendición vale este me voy a quitar este guante porque ya se me anuncio si vamos a llevar la cajita de bendición a esta familia vean que es una cajita de bendición aquí vamos a dejarle la caja y nos vamos a ir no queremos inquietar a la familia las familias ahorita con lo que está pasando el coronario todo eso se jala vamos a dejarlo aquí nos vamos porque este es por más que nada por seguridad amigos seguridad más que nada se ama a las personas pero no queremos como dije anteriormente incomodarlos ya dejamos ahí la cajita me voy lo más rápido que pueda para no incomodarlos a que tienen que salir yo sé que les da gusto que nos ven nos da gusto verlos pero no queremos invitarlos y ya acabamos el día de hoy amigos este nuestra entrega de las cajitas de bendiciones y pues vamos ahorita para la casa ya mi secretario está haciendo el contacto para avisarles que ahí dejamos la cajita afuera y este y pues vamos a la casa ahorita a relajarnos y acuérdense cuiden sus familias cuiden su hogar manténganse seguros en estos días por causa de la enfermedad que anda allá afuera y sobre todo acuérdense de poner la mirada en el señor saber que él es el que está en control de nuestras vidas y pues si no eres creyente hoy es el tiempo de acercarse al señor él es el que tiene toda la respuesta él te ama él te quiere solo es cuestión de uno de buscarlo y él está ahí acercarnos a él este especialmente en estos días el deseo espiritual cuídense que Dios los bendiga y la verdad pues no hay que buscarlo mucho él está ahí nada más que es una frase que usa mucho la gente buscarlo pero él está ahí no hay mucho donde ir solo arrodírate en tu cuarto pide al señor que te ayude trégale tu vida tu alma y él va a estar en control de la situación Dios los bendiga cuídense nos estamos viendo familia García desde esta parte de Chicago que Dios los bendiga bye chau